¿Qué tal queridos maestros y maestras? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy tengo un hermoso detalle que podemos hacer para nuestros alumnos. Así que les invito a quedarse hasta el final del video porque hay una sorpresa. Vamos a mostrarles el resultado. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahí está el Papá Noel. ¡Feliz Navidad! Esta presentación la hice en PowerPoint y luego la compartí en video para poder compartirlo con nuestros alumnos. Les cuento que es súper súper fácil de hacerla y bueno, si es que ya estás suscrito al canal, regálame un me gusta y déjame un lindo comentario. Y bueno, si es que eres nuevo te invito a suscribirte. Y ahora sí, les voy a mostrar cómo hice este lindo recuerdo por Navidad que puedo hacer para todos mis alumnos, para mi hijito, si es que no eres maestro. Vamos entonces a hacer una nueva presentación. Y les cuento que el fondo celeste que ustedes ven está simplemente un formato de fondo en degradado. ¿Qué elegí? Vamos a ir aquí. Un degradado. Y puedo elegir el color que ustedes quieran. Yo elegí estos, que son así como medio celestes. Y ustedes pueden ir cambiando el degradado si gustan. Recuerden que aquí depende de la creatividad de cada uno de ustedes. Sí, vamos a dejarlo ahí. Y luego le inserté un marco. Esta es una imagen. Miren, esta es una imagen que yo descargué. Incluso es una imagen GIF que yo descargué desde internet. Entonces lo único que hice fue darle insertar desde mi computadora. En mi escritorio coloqué unos recursos. Tengo aquí varios fondos que ustedes pueden utilizar. Yo en este caso voy a utilizar el mismo para que puedan observar cómo hice. Le coloqué en el fondo. Voy a colocarlo para que se vea bien centrado. Y listo. Ahí está, tenemos el marco. Luego lo que hice también fue agregarle por aquí esta bolita de nieve. Le puse insertar. La descargué en PNG. Es esta. Ahí la tenemos. Obviamente podemos cambiar el tamaño. Yo la hice un poco más pequeña. Y también voy a insertar. Voy a hacer más grande para que vean la diferencia. Voy a insertar la imagen. En este caso de nuestros alumnos. Yo tengo por aquí una imagen. Es una imagen muy pequeña. Y este es un detalle muy importante. Miren. Aquí tiene un fondo. ¿Cierto? Entonces para que pueda quedar mucho mejor es importante quitarle el fondo. Entonces lo que podemos hacer es utilizar las opciones que nos brinda el PowerPoint. Bien. quitar el fondo. Miren que lo hace de manera automática. Ponemos mantener cambios y ya lo quitó. Y luego ir a recortar. Y vamos recortando las partes que vamos a ofrecer. Esta es una opción que podemos usar para poder quitarle el fondo a una imagen. Ojo. Ustedes se dieron cuenta la manera en cómo estaba la imagen tomada. Y esa es una recomendación que pueden dar en los papás. Entonces para que sea mucho más bonito y automático el quitar fondo. Es importante que de repente tú, el niño, tenga una fotografía con un solo fondo de pared. En este caso miren mi pared es toda celeste. Y bueno por eso el fondo se quitó de manera automática. Incluso incluyendo también el piso que lo recorté. Entonces de repente podemos darle ese detalle a los papitos. Ahora sí vamos con la siguiente parte. Vamos a añadir. Ustedes pudieron observar en la primera parte del video. Que aquí está cayendo nieve. ¿Verdad? Y también le agregué un gorrito de navidad. Lo descargué también de internet. Aquí lo tengo. Miren que ponemos insertar. Y a este gorrito obviamente le configure el tamaño. Y le podemos poner al lado que quieren que ustedes se vean. En este caso yo lo puse aquí así. Y lo coloqué encima. Más pequeño. Al igual que la niña. Ahí está. Ahí está. Y lo colocamos por aquí. Y lo acomodamos a nuestro gusto. Bien. Que parezca que nuestra luna está con su gorrito de navidad. Luego, si ustedes gustan, pueden agrupar la imagen seleccionando las dos, manteniendo el control sostenido. Y vamos a formato imagen, agrupar, para que no se nos mueva ya. Luego inserté una imagen que es una imagen de nieve transparente. Por aquí. Por aquí. Vamos a ir a descargas. Hay varios tipos de nieve que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, aquí hay una. Pero como pueden ver, al momento de yo querer insertarla aquí, de repente no queda parejo. ¿Por qué? Porque la imagen de fondo es una imagen casi circular. Entonces, es importante que yo a este GIF también la recorte. Vamos a ir a recortar con forma y le seleccionamos la opción circular. Y así va a encajar mucho mejor la nieve dentro de la bola de cristal. Miren ahora. Aparentemente, la nieve está cayendo dentro de la bola. Ahora, es importante que podamos recortarla de esa manera, como les vuelvo a repetir, para que pueda quedar mucho mejor en esta presentación. Ahora sí, vamos con la siguiente parte del video. Como les dije, esta presentación la creé con video. Podemos agregarle algunas cositas, como por ejemplo, algunos detalles. O también, este Papá Noel, que yo le puse que vaya recorriendo por todo. Por todo este detalle. Aquí está. Miren, aquí esta es una imagen GIF también, que utilicé yo. Vamos a minimizar y ahí está. Si yo quiero que... Ustedes vieron que estaba desplazándose de derecha a izquierda. Entonces, lo saqué. Fuera. Un poquito. Afuera. Y le di una animación. La animación de trayectoria. Vamos a ir aquí, animaciones, animación de trayectoria. Y le puse una animación para que se vaya a la... Al otro extremo, donde está a la izquierda. Ahí está. Le ponemos aceptar y colocamos por donde quieren que se vaya. Ahora, ustedes pueden usar esta. O pueden utilizar también otra opción donde vaya en curva, en arcos. En arco. O la opción que ustedes gusten. En este caso, yo le voy a poner simplemente una línea. Para que podamos visualizar que va de un extremo al otro. Ya está. Ya tenemos entonces listo el desplazamiento de Papá Noel. Y bueno, les recomiendo que lo envíen atrás para que vaya detrás de las letras que ahora vamos a insertar. Le colocamos a insertar. En texto, yo utilizo el WordArt. Si ustedes gustan, pueden personalizarlo desde un cuadro de texto. Selecciono algún formato. Y como ustedes pudieron observar aquí al inicio, estas letras, cada palabra tiene un cuadro. Es un cuadrito de texto y tienen un color definido. Pero al momento de darle presentación, van cambiando de color. Aquí amarillo, aquí rojo, aquí de blanco a verde y aquí de verde a blanco. Entonces, es importante recalcar que eso, lo único que hice fue hacerlo con una animación. Nuevamente insertamos un cuadro de texto, WordArt, de acuerdo a su gusto. Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, el feliz. Ustedes pueden colocar el formato que deseen. Control-C, control-V. Voy a pegar por aquí. Pongo Navidad. Y pueden colocar incluso el nombre de su niño. Voy a colocar aquí. El nombre. Y también el año. ¿Listo? Estoy colocando así, súper simple, para que solamente veamos cuáles son los efectos. ¿Listo? Ahora sí, yo ya tengo los cuadros de texto. Ahora lo que necesito es colocar el formato. Selecciono el cuadro, voy a Animaciones. Y la animación que tiene este texto es la siguiente, color de fuente. Ya la había usado en otros tutoriales. Puedo seleccionar el color que quiero que vaya transformándose. Para eso voy a poner la animación. Doy doble clic encima de la animación. Y aquí, en Configuración, color de fuente, yo elijo qué color está en color negro. ¿A qué color quiero que se transforme? Puedo elegir el color que ustedes quieren. Voy a elegir un color amarillo para esta. Para este voy a elegir otro color. Color de fuente. Y podemos elegir otro color aquí. Darle un rojo. Y así pueden hacerlo con cada una de las letras que ustedes quieren ir transformando. Vamos a colocarle otro colorcito por aquí. Aceptar. Y por último el 2020 que nos falta. Desde aquí también lo podemos hacer a un color amarillo. ¿Listo? Ya tenemos las animaciones para las letras. Ya tenemos la animación para el Papá Noel. Ahora lo único que nos falta es de repente insertarle por ahí unas... Ustedes ven por ahí unas estrellitas que también son imágenes. Vamos a insertar imagen. Y ustedes pueden elegir las estrellitas que quieran. O si no, agregarle otro tipo de imágenes. Por ejemplo, aquí yo tengo otro Papá Noel. Y todo lo que ustedes gusten para que de su recuerdo sea pues auténtico, bonito, para sus minas. Entonces, ahora lo más importante. Vamos a insertar los audios también. Vamos a insertar multimedia, audio. Y acá tengo los tres audios que van a sonar. Que son unos cascabeles. Son distintos. Cascabeles, el jojojo de Papá Noel. Y una música de fondo. Ya le inserto. Voy a insertar las tres. Está insertar audio desde PC. El cascabel. Y insertar multimedia. Audio. El jojojo. Es importante que tengamos en cuenta que cada uno de los audios se va a reproducir en el tiempo que yo lo decida. Por ejemplo, este. Vamos a ponerle play. Son los cascabeles. Vamos a ir aquí a recortar audio. Y vamos a observar que estos cascabeles simplemente se reproducen en la primera parte. Luego tienen bastante tiempo sin sonar el audio. Por lo tanto, yo voy a recortar este audio solamente los primeros cinco segundos y le pongo aceptar. Ahora sí, pongo play y va a reproducir solamente los primeros cinco segundos. Es necesario que lo configure en reproducción con lo que se reproduzca automáticamente en todas las diapositivas. O sea, solo en esta. Repetir hasta interrupción, ocultarla y rebobinarla. Es decir, si se acaba, que se vuelva a reproducir. Lo mismo haremos con todos los audios. Por ejemplo, este. Vamos a darle doble clic. Y vamos a ir a configurarlo en reproducción. Recortar video. Vamos a escuchar. ¡Feliz Navidad! El Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Este no necesita ningún recorte, ¿verdad? Así que lo vamos a dejar ahí. Pero sí vamos a colocarlo que se reproduzca automáticamente. Que se oculte el icono en todas las diapositivas. Y rebobinar hasta después toda la diapositiva. Por último, nos queda este que son de Cascabeles. Perdón, este que es de la música. Que por cierto, es una canción bien. Grande, ¿sí? Dura 16 segundos. Así que yo puedo elegir la parte que deseo que vaya sonando. ¿Listo? Le pongo aceptar. Y lo mismo. Que se reproduzca en todo. Como fondo. Des automáticamente. Ya tenemos ahora los audios colocados. Ahora es importante tener en cuenta las animaciones. Como ustedes pueden ver, aquí en el panel de animación. Observamos una lista de cada una de las animaciones. Para que pueda tener el efecto automático. Nosotros tenemos que colocar lo siguiente. Por ejemplo. En la primera imagen 17 que es el papá no en los renos. Coloquemos la opción iniciar con la anterior. La siguiente que es el de las letras. Iniciar con la anterior. Para que se inicie de manera automática. Automática. Iniciar con la anterior. Y lo mismo con la última. Iniciar con la anterior. Y las canciones de igual manera. Iniciar con la anterior. Para que todas aparezcan en el mismo momento. Ahora sí. Debemos reproducir. Y miren lo que pasa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Veis Navidad! ¿Veis Navidad? Ojo. Vimos por aquí al reno que se apareció muy, muy rápido. Así que podemos modificar esto. Dando doble clic. Y vamos a ir a los siguientes. Vamos a ir a intervalos. Ya está. Que se inicie con la anterior. Que se dure. De repente le ponemos que se vaya lento. Para que se pueda observar mucho mejor. O un extremadamente lento. Y en repetir. Es importante que vaya. La opción activada. Hasta el final de la diapositiva. Le colocamos aceptar. Y ahora sí. Vamos a observar el resultado. Una vez más. ¡Feliz Navidad! Ahí está la reproducción de las letras. El cambio. Y ahí está también el Papá Noel reproduciendo. Lo mismo que hicimos con el Papá Noel. Vamos a hacer con las letras. Vamos a colocar en intervalos. Que se reproduzca. Y se repita hasta el final de la diapositiva. ¿Por qué? Porque necesito que las letras todo el tiempo vayan reproduciéndose. Cambiando de color. ¿Para qué? Porque como va a ser un video. Va a ser mucho mejor. Se va a quedar mucho más bonito. Mucho más animado. Entonces, en repetir hasta el final. Ya. De la diapositiva. Intervalos. Repetir hasta el final de la diapositiva. Y ahora sí. ¡Feliz Navidad! Se transforma todo el tiempo. Va pasando el renito por ahí. Colocamos detrás de las letras. Para que para mí pueda mucho mejor. Y una vez que se va el renito con el Papá Noel. Como le pusimos que se reproduzca hasta el final de la diapositiva. Y no pasa ninguna diapositiva. Va a tener que volver a aparecer el Papá Noel. De manera autónoma. ¡Feliz Navidad! ¿Qué les pareció? Un lindo recuerdo para nuestras niñas, ¿verdad? Una vez que tenemos nuestra presentación. Vamos a ir a archivo. Y lo vamos a exportar como un video. Le colocamos crear video. Y pues vamos a tener en cuenta el tamaño que quiero que se guarde. Podemos guardarlo con el formato que deseemos. Perdón, con el tamaño y la resolución que ustedes deseen. No lo voy a guardar ahora. Porque pues tengo dos presentaciones. Y se demoraría un poquito más de lo normal. Pero les voy a mostrar cuál fue el resultado que me quedó como video. Aquí tenemos. Aquí está. ¡Feliz Navidad! Este es el video. ¡Feliz Navidad! Y me quedó la presentación. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y esto lo hicimos desde Powerpoint. Esta presentación la podemos compartir con nuestros niños. Espero que les haya gustado. Y bueno, actualmente estamos trabajando con Powerpoint. Les tengo una sorpresa para todas aquellas personas que se han quedado en el video. Si todavía no le han dado un me gusta, les invito a poder hacerlo, por favor. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, poder dejarla en los comentarios. Y la sorpresa que tenía es que debajo, en la descripción del video, voy a dejar un link de descarga para que ustedes puedan obtener los recursos que yo utilicé. Como por ejemplo los fondos, también tengo por ahí las imágenes GIF que ustedes han observado que he utilizado. Toda esa carpetita la pueden obtener incluyendo a las canciones que utilicé para hacer la presentación. Si les gustó, una vez más les invito a ponerle un me gusta y pues no me imagino que debes estar ya suscrito, ¿verdad? Si no lo has hecho, por favor te invito a hacerlo. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.